Yo soy Teresa Robles, pronto estaremos de vuelta con Rogerio Castillo en Brasil, a Sao Paulo, con Roxana Erikson. Convido a ustedes, va a ser un workshop muy interesante porque Roxana va a hablar, a filha de Erikson, que conoce a fondo el trabajo de su padre, va a hablar de comunicación de hipnosis, y la comunicación es la base de hipnosis, el eixo central. Y voy a hablar de los temas universales que el Dr. Erikson utilizaba en los últimos años de su vida y que hacían a él ser bien eficiente, llegar a todo el grupo que observaba el trabajo que él estaba haciendo. Y voy a hablar de cómo vamos aplicar este trabajo con temas universales al trabajo con familias y casales. Va a ser muy interesante, van a aprender mucho. No siempre tenemos la oportunidad de viajar juntos, entonces, yo gustaría que ustedes estuvieran una trabaja, la otra explica el trabajo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.